...Jabón. Comenzaremos específicamente en Moca, donde las autoridades realizaron varios allanamientos. Miguel Ángel Arroyo nos amplía. Le escuchamos, Miguel. Buenas noches. Adelante. Gracias, Elianza. Buenas noches. Autoridades policiales y el Ministerio Público de Espaillat ejecutaron varios operativos en los sectores donde en los últimos días la delincuencia ha cobrado varias vidas. Los fiscales actuantes prometieron dar detalles en otro momento, mientras que hay apresados que han hablado más de la cuenta. Ahora, Miguel Ángel, ha habido denuncias de atropellos de ciudadanos por parte de las autoridades. Ciudadanos han denunciado a Elianza que han sido atropellados por las autoridades en los allanamientos. Es la información que manejo desde Espaillat. Ahora damos paso a nuestro compañero Paul Medis a Barahona. Buenas noches. Muchísimas gracias, Arroyo. Buenas noches.